No, hemos pasado de ahí. Te ayudo a que vayas a donde quieres el valor. ¿Por qué no se has comprado? Por esto, pues te llevo hacia ahí. Entonces, lo que hacemos mucho en Customer Success es, uno, identificar estos dolores reales y trackearlos. Dos, automatizar mucho todo lo que es las... y automatizar es súper importante porque empezamos manual, como todas las startups, pero ahora automatizamos esos procesos de crear unos funnels, igual que existen funnels de ventas, pues llevar a los clientes por el funnel de Customer Success. Y es llevarles por unos hitos para que lleguen a esa obtención de valor. Y también teniendo en cuenta una segmentación. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Bruce, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Johanna Gallo, cofundadora y CEO de Aplanet, una startup centrada en facilitar la toma de decisión en materia de ESG. Yo no sabía muy bien lo que era, pero está relacionado con sostenibilidad y todos estos nuevos retos que tenemos tanto como sociedad como a nivel de compañía. Aplanet ha levantado más de 4 millones, luego me dicen, por lo que he visto en Crunchbase hasta la fecha, y tiene presencia en 6 países, España, Francia, Italia, Portugal, Uruguay, Reino Unido y Brasil. Pinta muy bien. Bienvenida, Johanna. Muchas gracias, gracias, Corti. Es un lujazo. Aparte tienes un track record profesional brutal, que luego entraremos, que seguro que hay muchos learnings. Pero para ubicar un poco mejor a la gente, ¿cómo defines tú Aplanet? ¿Y cómo lo dices también? Aplanet, Aplanet... Venga, cuéntame. Pues decimos Aplanet por aquello de, como mencionabas los países, por aquello de llamarle de una única forma, porque la verdad es que nos han llamado de todo. Me pasa como con el nombre, que me llaman de todo y escriben el nombre, pues pasa igual con Aplanet y después decimos Aplanet. Pero sí, ¿qué hacemos? Pues nosotros somos un SaaS, somos tecnología y ayudamos a empresas, a organizaciones, de ahí somos B2B, a que gestionen su sostenibilidad y su SG de forma que creen un valor, un valor interno y un valor externo. Es decir, que tengan un crecimiento de negocio gracias a esta gestión. Y como bien mencionaba, sostenibilidad, quizás es una palabra que se oye más. ESG es ahora donde se centran todos los tiros. ¿Y qué es ESG? Pues ambiental, social y gobernante. Esas son esas tres siglas. Entonces, a veces nosotros hacemos un símil con la parte económica, porque sí es verdad que esta industria a veces se entiende poco si no se tiene un contexto. Siempre nos gusta como rodearlo de este contexto, de dónde viene esto. Entonces es igual que las empresas antes estaban súper centradas en la parte económica, que es normal, porque para qué se crea una empresa, para la parte financiera. Antes estaban muy centradas o solo centradas en el cuánto y cada vez más las empresas se centran mucho en el cómo. ¿Cómo estoy generando ese retorno económico? Esos ingresos. Y sobre todo porque se lo pide la sociedad, se lo piden sus grupos de interés, sus inversores, el medio ambiente en el que trabajan y también la regulación, que es súper importante. Mola. Luego profundizaremos en todos estos temas. Quería también revisar un poquito para que la gente te ubique tu background y demás, tu trayectoria profesional. Porque al final, cuando viendo tu LinkedIn, ves que hoy empiezas en Indra, en ingeniería de software, pasas por Airbus, emprendes, te vuelves a corporate, has estado por sitios muy guays, has tenido varios momentos de emprendimiento, has tenido como estas idas y venidas entre el mundo mejor, más corporate y startup. Cuéntanos un poco tu trayectoria, que luego te iré también preguntando aprendizajes en cada fase. Genial. Pues, a ver, yo mirando un poco hacia atrás y reflexionando el porqué de dónde estoy ahora, siempre pienso que desde que era pequeñita siempre me gustaba crear cosas. Quizá antes en la parte más artística de dibujar, escribir, pero crear, ¿no? Y cuando dije, bueno, voy a elegir mi futuro profesional, que es como vaya decisión a los 17. Pero, pues, dije, parece que informática, por lo que veía, me ayuda a crear cosas, a hacer esto que yo siempre he hecho, pero además de una forma como más tangible y además que llegue a más gente y me facilita este proceso de creación. Entonces, ahí es donde me decidí por informática, ingeniería informática. Y lo primero que hice al acabar, que por cierto, la carrera me encantó, o sea, aprendí muchísimas cosas y siempre digo que es de lo mejor que he podido hacer y lo saco en el día a día, incluso hoy aprendizajes de la carrera. Empecé a programar. Entonces, eso es lo primero que hice, como mencionas, en grandes multinacionales, en Indra y después en la parte de defensa en Airbus. Y de ahí vi que, sobre todo en esta parte de proyectos de más de defensa, vi que había algo que estaba relacionado con producto. O sea, es como, ¿dónde puedo aportar más valor? ¿Qué problemas tienen los usuarios para los cuales yo estoy creando estos productos? Y dije, uy, aquí hay algo. Lo que pasa que es verdad que en España, por aquel entonces, producto, pues, como tal, no existía. Menos. Se existía, pero no se le llamaba tanto como product manager. No está como, hoy buscas posiciones y las hay, y por aquel entonces menos. Estoy hablando de 2012. Estoy revelando mi edad. Pero bueno, ahí vamos. Y entonces dije, tiene que haber algo de producto. Digo, ¿cómo me acerco a esto? Lo primero que se me ocurrió es me acerco al negocio y estudié una MBA. Y de ahí dije, uy, pues esto de producto se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo fuera y mi primera idea es me voy fuera. Por circunstancias de la vida, en vez de Estados Unidos, fue India. También me llevó el amor allí. Entonces, fui un poco guiada por el destino. Y allí en India se hacía muchísimo producto. Entonces, entré, de hecho, una trayectoria similar. Entré en una empresa muy grande como product manager que acababa de salir a bolsa y ahí estaba, pues, en producto de innovación. Después me fui a una empresa más mediana, me fui acercando a startup y después emprendí en India. Ese fue mi mayor tortazo con el emprendimiento. El primero, donde, bueno, aprendí muchas cosas, pero todos los errores del libro, pues, todos detrás de otro. Y después, pues, por también cosas personales. Bueno, tuve mi primer hijo en India y ya la familia tira mucho. España tira. Y después de cinco años en India, pues, me volví. Y hice el mismo camino. Empresa grande, Amazon, empresa mediana, startup y después emprender mi propio proyecto que es con Aplanet en 2019. Hacía cinco años. ¡Qué guay! Oye, ¿cómo es esto de emprender en India? ¿Cómo se emprende en India y en España? ¿Qué cosas son distintas y qué cosas se pueden parecer? Pues, a ver, lo que más me costó a mí en India es, primero, equipo. O sea, ¿dónde busco? Porque es verdad que en España es como que tienes tus redes o sabes dónde buscar, a dónde puedes acudir y en India era muy difícil dónde voy. Lo otro es que quizá por el momento o quizá por el país, cuando acudías a organismos o instituciones, es como que siempre decían, uy, emprender, pero ¿qué es esto de tecnología? ¿Qué es esto de SaaS? ¿Qué es esto? Entonces, emprender lo asociaban quizá con tener, pues, algo más físico. Ya, pues, te estás montando una tienda o te estás montando algo de... Y, claro, veían desde España, pues, harás algo de e-commerce desde España o una asociación con España. Entonces, me costaba mucho decir que estaba haciendo SaaS software frente a lo que pueda parecer. Entonces, lo de formar equipo y también recurrir a instituciones donde voy, eso me costaba mucho. Y luego también acudir a inversores. Los inversores que había por aquel entonces allí en India tenían mucha experiencia con Estados Unidos o venían muchos de Estados Unidos. Entonces, era un nivel mucho más, mucho más alto. Entonces, para que se pueda pensar, ir con una presentación no valía. Teníamos quizá todos el concepto de voy a llevar un pitch y con esto me vale. No vale. Y luego, también otra, las dimensiones. O sea, en India hay que tener cuidado porque las dimensiones son muchísimo más grandes. Cualquier cosa que empieces, para lo bueno y para lo malo, te enfrentas a un público objetivo mucho más, mucho más grande. Y quizá en España, pues, lo bueno es que todo es más familiar. Sabes dónde acudir, dónde ir, con quién hablar. Entonces, es un entorno como para mí era más conocido. Esa es la principal diferencia. Claro. Oye, ¿y qué learning sacaste de dos, tres aprendizajes principales que tú digas que te sacaste de esa etapa? Del emprendimiento en India, pues, es que cometí todos los errores del libro. Entonces, yo leo mucho. Entonces, por aquel entonces, me acuerdo que leía los libros que ahora me parecen, claro, de referencia, pues, desde Steve Blank, los siete pasos de la epifanía. Y digo, bueno, hice uno tras otro. Lo primero es que, lo primero que hicimos es meternos en un, no era un garaje, en este caso era un gimnasio porque era una aplicación FitTech, pero ahí nos metimos casi un año a desarrollar producto. Tan campantes ahí como diciendo, bueno, es que esto, hablamos con dos o tres dueños de gimnasios, hablamos con uno o dos entrenadores, ah, ya tenemos todo el conocimiento suficiente y a desarrollar. Entonces, el producto tecnológicamente era buenísimo, o sea, tiene cosas que a día de hoy, tú ves los que serían los competidores de aquel entonces, dices, ostras, lo tenía todo, pero claro, ¿y dónde está la validación del mercado? ¿Quién va a comprar esto exactamente? ¿Quién es mi cliente objetivo? ¿Qué tipo de business plan tengo? Nada. Es como nos lanzamos a desarrollar, que en el fondo es lo que nos gustaba. Error, creo que ese fue el principal, porque luego cuando sales al mercado te das de bruces. Y luego el otro es quizá no hablar con más gente, incluso ya de establecer unas relaciones para financiación. Entonces, todo lo hicimos con Bootstrapping, de hecho el primer año estuvimos así y después dijimos, bueno, vamos a buscar financiación porque, bueno, en uno o dos meses, tres, no. Esto tienes que ir estableciendo relaciones antes, conocer el ecosistema. Entonces, a veces, yo digo mucho que, creo que es una fase muy típica, que en las startups hay que ir cometiendo errores hasta que no te mate. Entonces, nosotros cometimos dos o tres muy gordos y eso creo que fue lo que nos mató. Según has ido contando, me has recordado tantas cosas mías. Por ahí hemos pasado todo, ¿no? Sobre todo lo de estar un año. Yo también, nosotros, mi primera empresa, estoy un año encerrados. Luego sales al mercado y la de leches que te caen, pues, o sea, que no las ven ni venir, ¿no? Pum, 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 y vale. Totalmente. Sí, sí. Eso de encerarte en tu propia burbuja es lo peor. Y yo creo que en Aplanet, desde lo primero que hemos hecho, es salir al mercado desde el día uno. Hemos salido, esta típica frase de sal con algo que te da vergüenza, pues, nosotros lo hemos hecho. Y creo que eso ha sido uno de nuestros mejores aciertos de aprender de errores pasados, claro. Claro. Pues mira, lo bueno es eso que te llevas, ¿no? Que ya arrancas sin esos problemas. Y también, como has estado mucho en corporate y en startup, ¿cuáles son las diferencias, no? Que tú ves entre corporate y startups, ¿qué tiene bueno cada entorno? Incluso, te lo pregunto desde la perspectiva de, muchas veces del mundo startup, hablamos mal de los corporate, no es como, ah, que son muy lentos y tal, pero por otro lado hay un mogollón de aprendizajes y conozco mucha gente que viene del mundo corporate, que luego triunfa creando su startup y yo creo que en parte es porque traen cosas. ¿Cuál es tu visión, sobre todo esto? Pues, a ver, yo creo que ni es tanto ni tan calvo, es decir, ni las startups son como ¡guau! Ni tampoco corporate es lo peor. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que es ver dónde encajas tú por tu forma de ser y por tu forma de trabajar y cómo ves también tu actividad o lo que te gusta hacer. Entonces, yo sé que por mi forma de ser yo encajo más en startup. Pero en corporate yo también he sido muy feliz. Lo máximo que me he llevado de ahí, lo mejor creo que ha sido las personas. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que de Amazon yo todavía tengo mucho contacto con profesionales de allí de los que aprendes todos los días. Eso para mí era lo mejor y también que necesitabas preguntar cualquier cosa de cualquier tema y tenías a la mano pues miles de equipos, personas que sabían de todo. Me acuerdo que nosotros estábamos ya por aquel entonces con temas de inteligencia artificial. Entonces, es como un experto en Nueva York. Conectabas con otro en Seattle. Entonces, es como tienes a la mano estas personas y para mí eso era muy bueno. Y luego también, quieras que no, va más lento, pero hay una posibilidad de ser intraemprendedor, que se llama, ¿no? De proponer tus propios proyectos, hacer tus propias cosas. Lo que pasa que es verdad que a veces te encuentras frenos y a veces va más lento. Eso es lo que a mí me llevó, lo que a mí me tira más del mundo startup. Del mundo startup lo que me gusta es esto, es la capacidad de, digamos, de crear cosas, equivocarte, volver a empezar, volver a probar y estar innovando cada día. Nosotros cada día probamos cosas, las sacamos, vemos que funciona, que no y vamos muy, muy rápido. Y quizá esa necesidad de velocidad o esa necesidad de adrenalina es lo que a mí me gusta de las startups. Pero como todo, yo siempre digo que es una empresa. Entonces, tiene sus días buenos y sus días malos. Lo del rollercoaster de las startups es un, parece que es un mito, pero nosotros lo tenemos a diario. O sea, es como estamos en un rollercoaster más largo y luego en uno diario que es como que, guau, vamos a ser gigantes y de repente, ay, Dios mío, qué error he cometido. Entonces, cerramos y ni es ni lo uno ni lo otro. Entonces, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay que ver dónde encajas más por tu forma de trabajar y dónde puedes aportar más. Claro, sí, lo que te llena, ¿no? Sí. Luego, cuando volviste a España, ya sí que vuelves, ¿no? Totalmente producto, ¿no? Porque tus posiciones en Amazon, luego en Tracker, ya roles de producto, que también encaja, yo creo, con una época en el tiempo en lo que decías tú, Ando. Y el concepto de producto es como que ya se había un poco implantado, ¿no? Que aquí en España ha sido los últimos cinco, seis, siete años, no mucho más. Justo, justo. Además, es que yo volví hace seis. O sea, que justo coincide con la época que mencionas. Sí, yo tenía claro que producto era lo mío, cosa que yo tecnología nunca la he dejado. A veces hasta me da por cacharrear con cosas, pero vamos, a mí lo que me gusta es producto, y además producto desde un punto de vista holístico, general. De hecho, es que producto muy ligado a negocio, a cómo puedo aportar valor con esto que estoy haciendo más que producto tecnológico en sí. Quizás puede ser por los golpes que me lleve en mi primer emprendimiento de decir, vale, producto tecnológico en sí, vale, vale para innovación, vale, pero tiene que aportar un valor, que salir al mercado, que aportar un valor a usuarios, ¿no? Y para mí eso es muy importante. ¿Y cómo ha llegado luego desde esta etapa hasta iPlanet? O sea, ¿en qué momento dices, voy a emprender? No sé si te viene primero una idea y decides emprender, o es al revés, no, dice, quiero emprender y busco una idea. ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue un poco una mezcla. Yo sabía que quería volver a emprender, porque, como digo, trabajar incluso en startup mediana, que a veces se empieza a equiparar mucho, trabajar en una corporate, yo sabía que necesitaba esa adrenalina y que quería en algún momento volver a emprender. Entonces, conocí a mi cofundador, a mi socio, nosotros somos dos coceos, y hablando vimos que estábamos en un mismo punto vital. Por una parte, los dos queríamos esta adrenalina de emprender, pero no emprender porque sí, sino también de hacer algo que aportara a la sociedad, que aportara verdadero valor, y sabíamos que queríamos un proyecto con impacto social ambiental. También se juntó que los dos tenemos además trayectorias muy similares, empresa grande, empresa mediana, startup, nuestros propios proyectos, y veíamos que las empresas, las organizaciones, tienen esa voluntad. Habíamos visto en nuestro paso por todas las empresas que estaban empezando a dedicar cada vez más recursos, o sea, tener este impacto a toda la parte social, ambiental, de gobernanza interna, pero que lo estaban enfocando mal. Entonces, es como, vale, tienen voluntad, tienen recursos, pero lo están haciendo de una manera que no. Entonces, de todas estas reflexiones, de hablar tanto, dijimos, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Y algo con lo que sabemos hacer, que es negocio y también tecnología. Lo que teníamos claro es que tecnología tenía que ser una parte de esto sí o sí, en un ecosistema que ahora más, porque además es un ecosistema que evoluciona súper rápido, de sostenibilidad ESG, pero antes hablar de tecnología ahí era como, ¿de qué estás hablando? Entonces fue como una apuesta de decir, pues, pues mira, empezamos con esto y además fuimos súper rápido. De todas estas conversaciones, las empezamos a tener en diciembre del 18, en enero de 2019. Ya estábamos dibujando cosas en pizarras y haciendo documentos y constituimos en marzo. O sea, que fue como nos lanzamos, pues, a ello. A tope. Oye, dices que lo estaban haciendo mal las empresas. ¿Qué hacían mal? O sea, ¿cuál era el enfoque que estaban siguiendo mal y cómo lo enfrentáis vosotros? Pues, por una parte, es un mundo que además todavía sigue pasando. Se hace mucho con proyectos, digamos, ad hoc e incluso con, llamémoslo, consultoría. Entonces, ¿las empresas por qué llegan a esto? Llegan por varios motivos. El principal es regulación. Entonces, quieras que no, la regulación existente empuja a las empresas también a darse cuenta de que tienen que hacer su gestión de toda su información de sus procesos ambientales, sociales de gobernanza y saben que tienen que hacerlo. Como a veces no le ven valor más allá de lo que es la regulación, dicen, bueno, lo enfrentan como un proyecto ad hoc, un proyecto que voy a hacer pues con alguien que me ayude a quitarme y a veces lo decimos así, este marrón y ya está. Y entonces, al enfocarlo así, primero están perdiendo todo el tiempo que están dedicando a algo que después podrían utilizar. Estás recopilando información de gran valor que luego puedes utilizar para analizarla, ver tus riesgos, ver tus oportunidades, incluso comunicarla interna, externamente. Eso es como estás invirtiendo mucho, mucho tiempo, mucho dinero en algo que después no estás obteniendo una rentabilidad que podrías tenerlo. Y luego no estás aprovechando eso para causar impacto de verdad. Y cuando se dice impacto a veces se relaciona mucho con la parte social, pero también es impacto económico y retorno económico para ti como empresa. Entonces, como, wow, veíamos que se estaba invirtiendo mucho y desaprovechando esta oportunidad. Y luego la otra, la forma de comunicación. Una regulación y la otra suele ser comunicación. A veces se utiliza el término greenwashing, que es como estoy utilizando esto para decir que hago esto o que me estoy enfocando en algo que, bueno, pero no estoy profundizando en la parte social, en la parte de emisiones, en la parte de residuos, pero se quedan tan profundo que es como lo mismo. Inviertan recursos para total quedarte en una capa superficial, estar comunicando de una forma que no llega a tu interlocutor y después te puede repercutir en riesgos reputacionales, greenwashing. Entonces, nosotros lo que queríamos es utilizar tecnología para enfocar todos esos esfuerzos, esa voluntad y esa necesidad en algo que realmente tenga impacto de verdad. Y vimos que la única forma de hacerlo era tecnología. Hacerlo de otra forma es equivocado. Claro. ¿Y la regulación que te pide? O sea, a los corpores, por entenderlo, ¿qué están obligados a hacer en esta materia? Resumiendo mucho, lo que están obligados es a tener transparencia. Es decir, que a todos sus datos y procesos que estén haciendo y análisis que estén haciendo, lo publiquen. Es decir, lo hagan transparente a distintos públicos, las que son empresas muy grandes, pues a todo el mundo, las empresas cotizadas. De hecho, estos informes son públicos, están en su web. Y luego las empresas medianas, pues a distintos organismos, incluso a inversores que se plantean invertir, a clientes que quieren comprar. Lo que promueve es la transparencia. Eso es lo primero. Y además transparencia que pueda ser auditada. A veces es auditada más formalmente, es decir, que pueda seguir unos procesos de certificación, de auditoría formal. Y a veces auditada entendida en el sentido de que si yo como cliente incluso yo te pido un dato, me estás comunicando un dato, yo pueda ver de dónde ha venido, cómo has obtenido este dato, cómo ha ido evolucionando. O sea, que no es que me estés poniendo el dato y ya está. Entonces, la transparencia es por una parte. Y por la otra, que todavía no hemos llegado ahí, pero se está persiguiendo, es una homogeneización de la información. Es decir, que si una empresa da un dato de emisiones, sea equiparable al que da otra empresa y entonces se pueda comparar para mejorar la toma de decisión. Eso es lo que nos pide la regulación. Transparencia y homogeneidad con respecto a unos estándares. El problema es que, digamos, que la intención de la regulación es esa, pero en la parte de tener unos estándares comunes, una forma de recoger los datos comunes, todavía queda mucho camino. Y ahí es donde es también uno de los retos de esta industria y también uno de los retos que tenemos como producto. O sea, porque entiendo claro que, de hecho, por lo que has dicho, puede ser que ni siquiera estén definidos todas las métricas o todas las cosas en las que tienes tú que, en función de tu industria, reportar. Habrá algunas, a lo mejor, incluso básicas obvias, pero seguro que hay 200.000 cosas que puedes contar o no, según te interese. A ver, definido está. El problema de estos... Bueno, hay muchos problemas. Uno, que los datos de sostenibilidad es todo, porque si nos ponemos a pensar ambiental, social y de gobernanza, a veces nos dicen, pero ejemplos. Bueno, ambiental puede... Emisiones es el primero que se viene a la mente, pero está también gestión de residuos o compra de materiales, por ejemplo, el agua o el aire, en general, que no solo es emisiones. Entonces, es muchísimo la parte ambiental. La parte social, bueno, también enorme. Desde tu propia... Los empleados, relación con tus grupos de interés, la parte de gobernanza, por ejemplo, cómo creas, por ejemplo, tus grupos de management de gestión o cómo seleccionas tus proveedores, por ejemplo, o cómo gestionas tu cadena de valores. Es que es todo en la empresa. Entonces, son datos... Es una cantidad de datos ingente. Que primero es saber qué tengo que recoger, es tela. Y luego, dónde me tengo que centrar. Porque como empresa, además, sobre todo, las empresas medianas, medianas grandes, no puedes recoger todo. Entonces, ahí entran en cuestión aspectos que son ya muy del sector, que son análisis de materialidad, que es ver dónde aportas más valor, interno o externo, cuáles son los datos más relevantes para ti. Ese es el primer reto. Muchísimos datos. Luego, además, datos muy heterogéneos. No es lo mismo un dato social que un dato de medio ambiente. No es lo mismo. Pero datos que tienen que estar interrelacionados. Porque, claro, uno afecta al otro. Cuando haces análisis, tienes que considerar cómo se relacionan entre ellos. Y luego, que está definido sí y no. Hay muchísimos estándares. Están los estándares voluntarios. Está la regulación. Dentro de la regulación hay muchas. Bueno, ya poniendo términos, pero sí es Ardí, está el Non-Financial Report, los SASB, hay muchísima regulación. La han llamado, de hecho, tsunami regulatorio. Y esto hace que muchas empresas estén perdidas. Es como, ¿qué me afecta a mí? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cómo tengo que entregar esta información? ¿Cómo tengo que comunicar estos datos? Entonces, eso es lo que nosotros, de hecho, resolvemos. Que es como, estoy perdida, ya no sé qué tengo que hacer de todo este maremánum de estándares, regulaciones, indicadores. ¿Cómo gestiono esta cantidad ingente de datos? ¿Y cómo extraigo valor de estos datos? ¿Cómo los interrelaciono? ¿Cómo los analizo? Eso es donde se ve que tecnología aporta muchísimo. Claro. Y con todo lo que has dicho, a mí me suena que, claro, la tecnología tiene mucho que decir, pero entiendo que también hay un tema de adaptación al cliente, ¿no? De, oye, ¿por dónde extraigo los datos? Aquí dais ese tipo de servicios, os apoyáis en partners para hacer, o sea, ¿cómo ese proyecto? Porque la tecnología, entiendo que hay un motor común, pero claro, llego a un corpore de pharma y va a tener unas movidas distintas, unos, yo que sé, mi RP es este, mi sistema de control de no sé qué es otro lado, necesitará sacar información pública de otros lados. ¿Cómo es ese proceso de adaptación? ¿Lo hace la empresa? ¿Lo hace un partner? ¿Lo hacéis vosotros? Pues, a ver, este es casi, bueno, tenemos muchos, porque a mí me gusta mucho pensar en retos, pero este es nuestro principal reto de producto, que es cómo mantener nuestra empresa un SaaS. Entonces, para mí esto es súper importante y sé que, bueno, no sé si la viabilidad, pero el crecimiento del proyecto viene porque nosotros seamos un SaaS. Nosotros estamos en una industria que hace unos años todo se hacía manual, manual quiere decir Excel, documentos varios y de hecho sigue pasando. Siete de cada tres veces, antes decíamos nueve de cada diez, ha bajado un poco, siete de cada tres, tenemos empresas donde los datos los tienen en Excel, en documentos y perdidos por e-mails, pero casi todos son documentos. De hecho, no los tienen ni casi digitalizados, si me apuras. Entonces, para mí, este, o sea, el pasar de una industria que es súper manual, después una industria que ha empezado a entrar la tecnología, pero que se ha ido a proyectos súper ad hoc, es decir, consultoría de, como dices, te construyo un proyecto para ti que se engancha con tu ERP, además me siento contigo, veo tus procesos y los traduzco en una herramienta, eso lo hemos visto muchísimo. Desde consultoras que antes hacían esto de forma totalmente manual, a decir, voy a hacer mi propia herramienta, hasta proyectos que surgen con esa filosofía. Nosotros huimos de ahí y somos un SaaS. Entonces, tenemos una parte central que, como bien dices, es común para todas las empresas y lo que hemos hecho es entender cómo trabajan y hacer, bueno, típico proceso de producto, entender cómo trabajan y traducir eso a una forma común. Desde donde vemos que muchas empresas tienen recogida de datos manuales, pues vamos a facilitarles ese proceso. Empresas tienen recogida de datos desde documentos, desde documentaciones, entonces vamos a facilitarles ese proceso y ahí hemos seguido un camino de innovación. Facilitárselo desde, pues yo te entrego el fichero, pero de un formato determinado, hasta yo leo formatos de los clientes. También hemos entendido que en el fondo los formatos son bastante comunes. Hasta ahora estamos con proyectos locos que nos encanta hacer desde IaaS que te leen tus documentos y los asocian con lo que yo necesito después de datos. Porque unas cosas como tenga la información al cliente y otras son los datos que luego son útiles de verdad para obtener valor de ahí. Entonces, la respuesta es que intentamos ir hacia SaaS. No hacemos proyectos ad hoc o proyectos individuales. Clientes grandes que tengan, por ejemplo, diga yo tengo un SAP y necesito que leas de aquí. Intentamos llevarles hacia, por ejemplo, usa mi API. Es decir, tengo estas puertas de entrada y tú las llamas e introduces el dato. En el pasado hemos hecho algunos proyectos específicos de, vale, pues me conecto, pero intentamos huir de ahí. También hay otras estrategias, también hacer conectores, que es donde estamos trabajando ahora, librerías de conectores. De hecho, en AppLanet tenemos como tres líneas y una línea grande es esta parte de ingesta de datos y recoger datos hacia nuestra plataforma. Claro. Mola porque esta es la típica cosa, seguro, que cuando empezaste a pensar en esto, a lo mejor no es así, ¿no? Pero que no ves la complejidad que tiene solamente la recogida de datos, ¿no? Que dices, esto recojo datos y voy a hacer toda la complejidad en el sistema de análisis. Y luego, Len, ya te encuentras... No, por eso yo siempre digo que en AppLanet tenemos como tres grandes, bueno, a veces le llamo monstruos, pero son como tres grandes líneas. Una es toda la parte que es como, si me apuras, es una plataforma de datos. O sea, en el fondo es una abstracción de ya sean datos SG o sean datos de cualquier otra naturaleza. Nosotros tenemos que hacer una ingesta de datos y además de fuentes súper heterogéneas y de fuentes que cada vez van siendo más evolucionadas. Los clientes antes tenían los datos en personas. Luego los tienen en documentos y cada vez más los van teniendo en sistemas. Y ahora incluso estamos hablando con clientes que los tienen en sensores y algunos nos empiezan a hablar de satélites. Y esto da para un mundo. Digo, es que esto me da para mi propio... Es un producto en sí, es un bicho en sí mismo. Y luego toda la parte de gestión de estos datos, que si me apuras es como un RP o RP-CRM, que es como quiero visualizar los datos, quiero controlarlos, quiero ver la calidad de estos datos y ahí es un poco hacer abstracción de que es un dato SG. Este es nuestro primer alineo, nuestro primer monstruo, ¿no? El segundo es más centrado en SG en sí, que es donde tenemos toda la parte de módulos, la parte de, pues, por ejemplo, un módulo de carbón, un módulo de cómo analizo los datos para ver oportunidades y riesgos, de calidad del dato de SG en sí, de análisis de... de esto que llamamos análisis de materialidad, que es ver qué es más relevante para ti. Y es toda la parte más centrada en SG. Y luego hay otra parte que es de innovación pura, que es, ostras, tengo un montón de datos, tengo un montón de información sobre la empresa, voy a aprovecharlos. Y es donde veo, por ejemplo, tendencias, recomendaciones, benchmark con qué se está haciendo en la industria, con otros, que es más de inteligencia del dato. Ahí se pueden hacer auténticas barbaridades. Pero es como pasar de lo más tangible a la parte SG pura, que es continua innovación que está en el mercado, que está saliendo. Y luego la parte de datos, de explotación de la información, que ahí es innovación tecnológica a saco. Eso a veces cuesta mantener el equilibrio entre esos tres mundos, que los tres son súper importantes además para nuestros clientes. Ninguno es más importante que otro. Miento un poco porque la parte de datos es fundamental. Yo siempre digo que es un dolor para los clientes porque no aporta tanto valor, pero es un valor a pasar, o sea, es un dolor a pasar para llegar al valor final. Ese tiene, es un gran reto también. Total. No, lo dices, al final tiene chicha para aburrir. Sí. ¿Quién os compraste entre las organizaciones? ¿Hay una persona concreta o atacáis distintos targets en función de la organización? Pues ha ido cambiando bastante. De hecho es que yo a veces digo que aquí un año en el Planet, desde varios puntos de vista, es como el año de los perros. O sea, es como de repente un año vale por siete. Entonces cuando nosotros empezamos en 2019 había pocas empresas con departamento de sostenibilidad en sí. Pero como estaban haciendo estas funciones, estaban como muy distribuidas. Entonces a veces hablábamos con marketing, comunicación, operaciones, compliance, medio ambiente, con departamentos varios. Entonces desde el punto de vista de negocio esto es casi de lo que más nos costaba. De dar con nuestro interlocutor o la persona que, porque sí que sabíamos que esta necesidad existía, pero ¿quién la está teniendo en esta empresa? Pero ahora cada vez vemos más departamentos de sostenibilidad. Entonces se están creando incluso con figuras de director de sostenibilidad y luego un equipo debajo que es casi, o sea, y de hecho tienen funciones distintas. El departamento de sostenibilidad que se crea está ahora mucho en toda la parte de datos, información, compliance, que es ahí donde ayudamos para agilizar todas estas tareas y que puedan subir hacia la parte de valor. Y luego está la parte más de dirección de SG, que es donde se encargan de la explotación de esta información. Y además vemos algo súper interesante y es que los directores de sostenibilidad cada vez están más en consejos o en la toma de decisiones y hay empresas incluso que de igual manera que están examinando sus datos económicos a la hora de hacer un plan, de tomar decisiones estratégicas al futuro, incorporan los criterios SG y no se plantean, de hecho, no incorporarlos. Entonces hemos visto esa evolución en cinco años y irá evolucionando, va súper rápido, evoluciona cada vez más. Claro. Entiendo lo bueno de esto, ¿no? Que entre otras cosas habrá una mayor propensión a pagar, ¿no? Entiendo que a lo mejor hace cinco años os costaría más conseguir que alguien hiciera una buena inversión en el software y ahora seguramente como el nivel de toma de decisión sube dentro de la compañía os resultará más fácil, yendo a tangibilizarlo, oye, pues cobrar más por el mismo producto. ¿Cómo ha evolucionado esto y cuál es vuestro modelo de negocio? A ver, pues nuestro modelo de negocio es SaaS con licencias anuales. Entonces estas licencias pues tienen autorrenovación, pero vamos, que son licencias anuales. Y vendemos SaaS puro. Después sí que es un SaaS muy modular, desde el principio, desde el día uno, por nuestra filosofía de trabajo, pero también porque la industria lo requiere, pues tenemos distintos módulos que digamos que los clientes usan, activan, desactivan, según sus necesidades o en el punto en el que estén también de grado de madurez. Luego, en cuanto a ver la necesidad, pues están muy empujados también por regulación y por necesidades de comunicación y de tener que hacerlo. Entonces, si bien, claro, es que esto tiene una historia detrás que quizás se asemeja con la RSC. Entonces, si nos vamos a años 90, incluso principios 2000, si piensas en sostenibilidad, lo asocias con RSC y dices, ah, pues es un nice to have. No, ahora no es ese nice to have. Y donde más nos es súper fácil, digamos, que ya hablas de lo que haces y dices, vale, lo quiero, es en empresas que lo han sufrido. Entonces, en empresas que han tenido que estar haciendo esto de forma manual un año o dos, después han pasado a auditorías internas externas, han tenido que volver a pasar por ese sufrimiento de volver a recoger el dato y dónde estaba, y he invertido un montón y ahora esa información dónde está, no tengo ningún tipo de trazabilidad. Entonces, necesito algo que me ayude con esto. A veces lo equiparamos a la parte financiera o incluso a la parte de ventas. Es como tú, nosotros incluso cuando empezamos, la parte de ventas lo gestionamos con un Excel. Bueno, lo reconozco, pero ahora a día de hoy no nos plantearíamos tener un Excel para gestionar todo ese funnel, esos procesos de ventas, ¿no? Pues tenemos un CRM. Bueno, en nuestro caso es Hasput, pero podría ser cualquiera. O en la parte de finanzas también tenemos un SaaS para la parte financiera o en la parte de Customer Success. Entonces, es lo mismo que pasa en sostenibilidad. Puedes estar haciéndolo manual al principio, pero llega un momento que necesitas un SaaS. Y nosotros ahí nos hemos posicionado bien con un SaaS también que escala, que cumple las necesidades de los clientes y que crece con ello. Que es algo que también nos caracteriza mucho. Vamos como un pasito siempre por delante de necesidades de industria y necesidades de los clientes. Y esto a las empresas pues les encanta. Claro. ¿Y tickets medios tenéis más o menos claro? ¿Cuánto cuesta esto al año? Y también me interesa cómo conseguís crecer el lifetime value de los clientes. Esa parte de asientos entiendo que es importante, ¿no? Porque te permite escalar de cierta forma, los módulos también. Pues a ver, el ticket medio ha ido creciendo con el tiempo. También, bueno, porque el producto evoluciona. También porque la industria evoluciona. Y entonces es como que al ver también esta necesidad y verla más tangible, pues subes ticket medio. Empezamos más bajito. Ahora estamos en torno a 20, 30. O sea que estamos más alto. Y es verdad que nos dirigimos a un segmento medio. No hemos llegado a hablar de competidores, pero hay competidores que están en tickets altísimos, con lo cual para crecer tenemos rango, sobre todo los que se dirigen a empresas más grandes. Nosotros es que vamos a un segmento mid market. O sea, empresas semis, big semis. O sea, pymes, pero no pymes pequeñitas, pymes grandes, pymes. Entonces, ¿cómo también crecemos el ticket medio? Con un enfoque muy modular. Entonces, nosotros digamos que tenemos una base, que es nuestro core, que es la gestión de datos. Ingesta de datos, gestión de datos y también uso de los datos para diferentes propósitos. Desde reporte, que es como el más, digamos, obvio, tangible, pero también análisis, presentación de estos datos, por ejemplo, interrelación de estos datos con distintos estándares, todo lo que es uso del dato. Pero después hay muchas cosas en torno a sostenibilidad que se pueden hacer en torno a ESG. Entonces, todo ese enfoque modular nos permite crecer con las empresas según las empresas crecen. De hecho, tenemos clientes que llevan con nosotros tres años, desde que empezamos a vender, tres, cuatro años, y se nota la evolución que hacemos nosotros y que hacen ellos con nosotros, de decir, he pasado de un puro compliance a decir, estoy recogiendo mis datos, los tengo en un repositorio de datos, los uso para crear mi informe, a uy, voy a extraer valor de estos datos. Entonces, me pongo planes, por ejemplo, de mejora. Después, ahí le voy a meter inteligencia. Te sugiero cosas que puedes hacer, te comparo con la competencia. Entonces, todas esas mejoras de producto nos sirven para crecer con los clientes. Ya, lo mola. Al final, es un crecimiento inherente. Según les vas ayudando a sacarle más parte de los datos, se lo creerán también y aprovechan más. Sí, también es verdad que varía por industria. Por industria, digo, por... Bueno, sí, por industria también, pero por geografía. Varía muchísimo. Entonces, en Europa somos como reyes de la regulación. Entonces, las empresas entran casi todas o entraban porque ahora están evolucionando mucho, cada vez son más maduras por la parte de regulación. Pero, por ejemplo, en LATAM, estamos en Brasil y desde ahí hemos saltado a otros países de LATAM. Como la regulación no es tan intensiva, o sea, no es tan exigente en este sentido, están también quizá en otra parte más de, de hecho, de madurez. De análisis del dato, valor, planes, cómo puedo mejorar, cómo puedo causar impacto. Están ya ahí. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos han pasado por esto ya. O sea, han pasado por compliance y las empresas están ya más en esa parte de análisis, de diferenciación, de valor del dato. Y luego también por mercado depende, pues, por ejemplo, es diferente vender SaaS según el país. Esto lo hemos experimentado desde el principio. Entonces, pues, depende también. Eso también ha sido un reto el internacionalizarse desde el punto de vista del producto. Claro. Entiendo que cada país distintas regulaciones, ¿no? A lo mejor Europa un marco regulatorio más cercano. ¿Qué cosas cambian ahí en esa internacionalización? A ver, pues, eso es algo que hemos hecho muy bien porque la regulación sí es distinta y, de hecho, como hay millones, bueno, millones igual, pero centenas de regulaciones, estándares, forma de recoger, gestionar los datos, eso lo sabíamos desde el día uno. Entonces, hemos hecho un producto muy flexible en ese sentido y que se adapta, o sea, es independiente de la regulación. En el fondo está muy orientado a datos. Tú lo que tienes que recoger, de hecho, lo decimos mucho, son cajitas de tu información y luego esas se usan para la regulación que tú tengas, el propósito que tú tengas o para responder a tus necesidades. Esto nos ha permitido, pues, ir a países, a muchos países desde el día uno. Esto nos ha dado también mucha ventaja competitiva porque no es que no, yo soy para la ley de España o para la ley de Finlandia o para la regulación que hay en UK. No, no, es como, yo soy una empresa de datos y luego esto los utilizo con las necesidades o los engancho con las necesidades ESG. Pero, y esto nos ha costado mucho porque es como mantenernos firmes en nuestra filosofía SAS y en nuestra filosofía del producto. Cuando ha habido fuerzas externas, muchas que nos han empujado hacia otros derroteros, ¿no? La primera es ser B2B. O sea, ser B2B, yo venía antes más de B2C. Entonces, ostras, ser B2B tiene sus retos y sobre todo cuando empiezas a ir a empresas más grandes. Te decía antes que estamos en empresas medianas, medianas grandes, pero también trabajamos con grandes multinacionales que nos han llegado. Entonces, ya empezamos con, no, pero es que, ¿cómo vas a hacer esto? Es que yo lo quiero así, te voy a contar cómo funciona. Yo no, yo soy un SAS. Bueno, es el problema típico del producto, ¿no? No, no, no. Esto lo sufrimos todos los que estamos en el producto y en B2B sobre todo, pero el mantenernos firmes ahí es un reto y también en la industria en la que estamos. Que es como que además como viene de hacerlo de forma muy manual, de mucha consultoría, de mucho orientado a procesos y replicar mis procesos con documentos. Depende del mercado, pero nos ha costado también, no, esto es un SAS y mira cómo te lo solucionan. Yo no replico tus procesos, yo te lo hago mejor porque aprendo de la industria, de muchas empresas y gracias a mi proceso de producto. Esto ha sido un reto también. Claro, es que es un reto más entero porque se genera esa tensión interna entre comercial y producto, ¿no? Lo bueno es que vosotros os tenéis a ti, ¿no? Que eres una CEO que viene de producto y es más fácil. Cuando el CEO es muy comercial, por lo general hay más servidumbre, ¿no? Quizás del producto a la parte comercial. Sí, nosotros tenemos claro, a ver, porque esto tiene mucha controversia. Nosotros tenemos claro que somos una empresa de producto y tecnología, pero yo no soy radical de decir somos de producto y vendemos producto. No, nosotros somos una empresa que aporta valor a sus clientes a través del producto y la tecnología. Entonces, para mí el negocio es importante. Yo sí que creo y ya digo que puede haber gente que no esté de acuerdo, pero yo creo que el producto y la tecnología tiene que estar al servicio de algo. Entonces, en nuestro caso, nuestro fin último, de hecho, es que las empresas lleguen desde este compliance hacia este aportar valor y apartar valor e impacto positivo hacia adentro y hacia afuera. Entonces, eso lo consigo con mi tecnología, con la tecnología, con el producto que les ofrezco, porque hago su vida más sencilla, hago que se enfoquen en este valor, en este impacto y porque ven cosas que no verían si no les ayuda la tecnología con ese análisis. Pero vamos, lo importante para mí es aportar ese valor. Entonces, si me apuras, es negocio. Nosotros tenemos una ventaja que somos dos cofundadores, que empezamos juntos desde el día uno y venimos los dos de startups, de empresas grandes, tenemos una trayectoria similar, pero yo vengo de producto-tecnología y mi socio cofundador viene de más negocio, marketing-ventas. Y los dos entendemos el mundo del otro. Entonces, esas tensiones nunca han existido. Siempre tenemos claro que queremos que tecnología-producto esté en el centro para aportar valor y que esa tensión-ventas-producto no nos aporta a ninguno. Sí que es verdad que luego existen en el día a día en casos puntuales. Pues he vendido a esta empresa y me ha pedido X, bueno, el mundo B2B. Tengo esta oportunidad. Luego, aparte, a veces, bueno, iba a decir que es goloso, pero claro, cuando en sostenibilidad, pero como en cualquier industria, es difícil no perder el foco y mantenerse centrado en cuál es tu visión y tu estrategia de producto. Entonces, aquí es difícil porque claro, en sostenibilidad, si entras en todo lo que es la cadena de valor y todo lo que se puede hacer, hay millones de cosas en las que te puedes especializar. Como decía, leer de sensores, leer de satélites. Hay veces que dices, guau, qué oportunidad, pero no. Mantener el foco y el dónde aporto valor de verdad y dónde va a llevar mi crecimiento y dónde ayudo más a las organizaciones, a veces cuesta. Y hemos cometido errores ahí, mil. Así que, pero bueno, cometes errores y vuelves, errores y vuelves. ¿Y cómo conseguís ese alineamiento? Hay mucha conversación entre los equipos de ventas y producto para trasladar eso. El equipo de producto se involucra en los procesos. ¿Cómo consigues ser capaz también desde el producto de entender las necesidades reales del mercado y de lo que quieren tus clientes? Pues, nuestro equipo de producto está súper pegado a los equipos internos y a los clientes. Es como que todo el día estamos hablando con ventas. De hecho, participamos en los procesos muchas veces de oyente, se podría decir, o de escuchar qué es lo que el cliente quiere de primera mano. Hay veces que, bueno, quizás por esto de no mantenerse aislado en tu propio mundo de producto y tecnología, sino que salimos muchísimo. Visitas a clientes presenciales, nos gusta mucho verlos trabajar en su propio entorno, saber qué hacen en su día a día y no es lo mismo lo que te cuentan que lo que luego tú ves. Esa es una ventaja del B2B. Tiene muchas desventajas. Yo a veces digo, madre mía, ¿qué hago metiéndome en el B2B? Pero tiene una ventaja que es que la relación con los clientes o con determinados clientes puede ser muy estrecha. Sobre todo al principio. Nosotros hay clientes que es como que, bueno, digo, de la familia, sobre todo los primeros. Y muchos no tienen reticencia en, oye, pues te vienes a mi oficina, estás conmigo trabajando dos días y es que lo hemos hecho. Entonces, estar pegados a clientes, estar pegados al proceso de venta, muy pegados también a comunicación. En nuestra industria en lo que hacemos, comunicación es súper importante. Porque además es difícil a veces transmitir el mensaje de lo que hacemos en una industria que oír tecnología aplicada a esto y a veces al principio chirriaba. Entonces, producto y comunicación, marketing, growth, es como, ¡buah!, pegadísimos. Y luego, otra parte, una pata fundamental que a veces se nos olvida es customer success. Entonces, producto y customer success son uno. Yo creo que hablan a diario y lo mismo. con todas las veces en los que los clientes dudas, sugerencias, feedback, todo producto está presente. Entonces, es como que todo el día estamos escuchando y, bueno, eso hay que tener un balance con la parte operativa, digamos, del día a día. Pero creo que esto es fundamental porque luego los errores de construir algo que nos alinea con la realidad de los clientes se paga mucho. Entonces, lo vemos como una muy buena inversión porque sacar al mercado algo que está acertado compensa muchísimo toda esa inversión inicial que hemos hecho. Y la verdad es que ahí es algo de lo que creo que tenemos que estar muy orgullosos, que es que eso de ir siempre un pasito para adelante no es fruto de la casualidad. Es que estamos muy escuchando, leyendo, viendo e incluso trabajando con nuestros propios clientes sin apuras. Lo has dicho muy bien, Que a veces muchas veces no es hacer más, es hacer lo que hay que hacer. De dedicar tiempo a saber lo que hay que hacer pues es bastante importante. Que luego se nos olvida porque lo fácil, entre comillas, es ponerte a hacer mil cosas porque tenemos ideas y mola y es divertido. Sí, sí, sí. Y además es que tampoco es cuestión de capacidad porque a veces bueno, si tuviéramos la capacidad, bueno, es que sí. Claro, no es cuestión de capacidad, es cuestión de dar con donde aportas de verdad valor y crecer desde ahí. Evitamos caer, aunque nos ha pasado, llamamos la featuritis, que es como de voy a hacer cosas, 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 cosas y la verdad es que no le veo nada positivo el caer en esta rueda. Por una parte puedes abrumar a los clientes. Los clientes muchas veces prefieren algo sencillo pero que resuelva su dolor que muchísimas cosas que les abruman. entonces al final es como ¿qué haces? ¿Pero para qué utilizo esto realmente? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y luego la otra es que en el fondo hacer una feature no es solo diseñar, implementar y ya está. Todo requiere un mantenimiento, una comunicación, un encaje con el resto. Entonces, es un coste, a veces es un coste hundido que tienes que mantener. Entonces, es mejor poco, bien, bien enfocado en aportar verdadero valor y aquí entramos de nuevo en conversaciones con ventas, gastones así de, ah, este competidor está haciendo esto, estos están haciendo esto, el cliente pide, entonces ahí es mantener unos firmes en producto. Total, es que esa parte es complicada. A mí me hacen muchas veces a los competidores porque a veces te dicen, no, es que el competidor está haciendo esto y tú diciendo, ya, pero a lo mejor no le está funcionando. O sea, que a veces hay mucho objeto brillante porque hay mucha gente probando cosas pero luego a los tres meses ves que le han quitado el producto y tú. Sí, que a veces sale bien y sale mal pero tú tienes que pensar en ti. Yo para eso me guío mucho por dónde estoy aportando valor, cuál es mi mercado y cómo resuelvo la necesidad de los que son mis clientes. Entonces, yo me enfoco mucho ahí, es verdad que vemos competidores, claro, pero no dejarse guiar por, claro, voy a probar, voy a hacer esto que está haciendo tal, voy a hacer esto que no suele funcionar, con lo que le funciona a uno tampoco le funciona, no tiene por qué funcionar el resto porque depende también de la industria en la que estés. Foco en el que tengas de, por ejemplo, a qué clientes te dirija o, por ejemplo, no sabes la visión que tiene de producto después, o sea, es un juego un poco peligroso. Total. Has hablado antes que me parece súper interesante la figura de Customer Success y es una figura yo creo que en España quizás no es tan tan conocida porque, bueno, está muy vinculada mucho más al mundo B2B, sobre todo Enterprise donde puedes ponerle cariño a los clientes que es poner esta figura que una vez, entiendo que una vez que entra un cliente pues coge las riendas estas personas de Customer Success con el objetivo de que todo vaya bien. ¿Qué hace este rol de Customer Success en vuestro caso? ¿Cómo funciona? ¿Y tú qué buscas? ¿Qué les pides que ocurra? Vale, pues mira, justo lo primero que parece obvio es poner la palabra Success. o sea, no intentamos que no sea un Customer Support aunque bueno, siendo un SaaS pues incidencia, ruegos, preguntas hay pero intentamos que sea la parte de Success. Ahí nos hemos dado como golpes al principio y al final le hemos llegado a donde queremos ir que es a medir el health, la salud de los clientes, digamos de las cuentas desde un punto de vista que se han medido bien. Entonces, el problema con el que yo me encontré es que yo dirijo directamente, o sea, estamos los dos cofundadores en todo, digamos sobrevolando pero dirigir directamente tengo como tres focos o tres departamentos si me apura que es Producto, Tecnología y Customer Success. Entonces, Producto es mi mundo, es lo que es. Entonces, ahí lo único que veo son cosas para hacer, retos, cosas para hacer y tecnologías como hoy me gustaría meterme más pero Customer Success es un poco de descubrimiento. Entonces, nos hemos pegado un poco con todos los errores del libro de decir ¿qué hace Customer Success? Bueno, pues te ayudo, digamos que te hago un training detallado, te acompaño en usar la plataforma, incluso caer en la tentación de bueno, hago esto por ti. No, hemos pasado de ahí y te ayudo a que vayas a donde quieres el valor. ¿Por qué no se has comprado? Por esto, pues te llevo hacia ahí. Entonces, lo que hacemos mucho en Customer Success es uno, identificar estos dolores reales y trackearlos. Dos, automatizar mucho todo lo que es las, y automatizar es súper importante porque empezamos manual como todas las startups pero ahora automatizamos esos procesos de crear unos funnels igual que existen funnels de ventas pues llevar a los clientes por el funnel de Customer Success y es llevarles por unos hitos para que lleguen a esa obtención de valor. Y también teniendo en cuenta una segmentación. Hemos pasado meses haciendo esta segmentación de los clientes y por cada tipo donde encuentran valor en una parte u otra del producto. Entonces, es mucho esa parte proactiva de llevar a los clientes hacia ahí, hacia qué hitos tienes que hacer para llevar al valor. Y un error muy típico que cometimos era que Customer Success medía métricas que en realidad luego nos dimos cuenta que son métricas de producto. No es lo mismo. Al principio, el equipo de Customer Success medía métricas como cuántas veces ha entrado un cliente o cosas muy particulares de mi producto. ¿Cuántas veces ha pedido un dato? ¿Cuántas veces ha analizado un dato? ¿Cuántas veces ha hecho un gráfico en el dashboard? Y nos dimos cuenta ¡Ostras! Esto no, esto es de producto. Quizá por mi sesgo. Pero aquí estás viendo lo que he lanzado, cómo el cliente lo está usando, si tiene una aceptación, típico proceso de producto de ver. Pero en realidad en Customer Success no hay que medir eso porque que un cliente esté contento o que un cliente la cuenta tenga como decimos buena salud, traducida, queda un poco raro, pero el gel de las cuentas no es que la esté usando, es que obtenga valor de lo que está haciendo. Entonces, empezamos a diferenciar clientes activos que son clientes que hacen cosas a clientes por fases. Clientes que digamos que han completado su fase de onboarding y son clientes que son activables. Entonces, son clientes que de ahí pueden completar más cosas y van llegando a puntos de valor, valor, valor. Pero diferenciar actividad de valor. Entonces, en eso para mí Customer Success es fundamental, es la principal, el principal rol que estos tienen. No es limitarse a escuchar al cliente y ver qué preguntas tienen, que eso, bueno, también es parte del rol, pero sino yo llevarle hacia donde sé que va a encontrar ese valor y cómo construyo los funnel que necesito, las métricas que necesito, las conversaciones que necesito. Ese es un trabajo súper analítico y súper estratégico frente a lo que pueda parecer un Customer Success o un Customer Support. Y luego hay una parte muy importante en la industria nuestra que Customer Success también tiene que entender la industria de ESG. Entonces, es que qué necesidades concretas tienen los clientes, cómo evoluciona la industria, cosas nuevas que están surgiendo, que surgen cosas cada mes, qué es esto del tsunami regulatorio, cómo se relacionan datos ambientales con sociales. Entonces, toda esa experiencia en ESG sostenibilidad aporta muchísimo. Entonces, tenemos un equipo bastante heterogéneo en Customer Success. Qué guay. Me encanta todo esto. De hecho, nosotros tenemos un, lo llamamos un canvas, que tiene una serie de fases hasta la venta, pero luego después de la venta tienes activación, que es lo que has dicho tú, que el usuario use el producto. Luego tenemos la fase de logro, que yo no sé si nada de esto es, oye, que logres sus objetivos. Toma, por lo que has dicho tú, que extraiga valor, porque muchas veces nos quedamos lo que dices tú, casi todos miramos métricas de activación. Venga, el usuario entra 12 veces al mes. Ya, pero es que entra para bajarse la factura. ¿Sabes? Porque, pues yo no sé, pues a lo mejor no es lo que tú quieres. Porque si el usuario no ve valor en un determinado periodo de tiempo, es decir, oye, yo he contratado esto para conseguir X y no lo he conseguido, pues evidentemente se acabará yendo. Sí, totalmente. Además, a ver, la métrica es el valor de los clientes, pero en el fondo la métrica para nosotros es la renovación. Lo que perseguimos en el fondo, poniéndonos muy, desde el punto de vista negociosas, es que cuando llegue el momento de renovar nuestro producto hayan visto tanto valor que digan, yo sin esto no puedo vivir. O sea, que sea un sí o sí la renovación. Y para eso la única forma que tienen no es que estén activos, es que hayan visto valor. Porque por mucho que hayan usado muchísimo una funcionalidad es como, vale, pero al final para lo que yo compré esto no lo he usado. Luego también es, luego hay otras variables que vean valor más de una persona en la organización, es decir, que no sea súper nicho. También está la regularidad, o sea, que digamos que este valor lo tengan de forma regular y que además vaya siendo incremental. Lo que también hablábamos antes de nuevas funcionalidades en cuanto a nuevos módulos, nuevas cosas que puedo ir haciendo y es como, este producto crece conmigo. Como todo lo que yo voy necesitando se va adaptando y sé que, a veces decimos que somos como el partner tecnológico o que crece conmigo, ¿no? Esto es muy importante. Y también este valor cuanto antes lo perciban mejor y también, aunque nuestra métrica es la renovación, algo que hicimos mal al principio también es como, hay un cliente que tiene que renovar. No, no, no. O sea, no tiene que ser el, o sea, tiene que ser una consecuencia, una consecuencia de que haya visto valor y continuado. No es como, toca renovar, voy a llamar. No, esa no es forma de, o sea, eso es más, como denota como más proyectos o más ad hoc que no un SaaS que utilizas de forma continuada. Justo. Hay aquí varias cosas que no sé si os pasa, pero por ejemplo en SaaS B2B como muchas veces cierras contratos anuales, a mí me ha pasado en el pasado, a veces cuando llegas a renovación no llega la renovación porque hace seis meses no has hecho tu trabajo, porque claro, la gente te aguanta el contrato, pero dices, tienes que conseguir que vea el valor y luego mejor tres meses, cuatro meses, seis meses después llega la renovación. Por lo tanto, es importante lo que te dicen, la renovación es una consecuencia va a ser la métrica final, pero si te esperas ahí ya no puedes hacer nada y si el cliente está descontento y llega a ese punto no te renueva y punto. No, no, eso seguro. Por una parte las renovaciones y esto es como un dogma de Customs Access pasan ocho, nueve, bueno, depende en nuestro caso que son anuales, pero ocho, nueve meses antes de la fecha de renovación ya el cliente se está haciendo una idea de esto me aporta valor, no, voy a renovar o no. Desde ese punto ya se lo empieza a plantear, entonces cuanto más tarde llegue a ese punto de convicción de, ostras, esto lo quiero sí o sí, más cuesta retomar esta relación, ¿no?, con el producto y por eso para nosotros es súper importante, nosotros tenemos un onboarding de producto como todo SaaS, uno, que el onboarding sea lo más rápido posible, lo más indoloro posible y también lo más automático posible en el sentido de que sea el propio cliente, en nuestro caso es el cliente el que hace el onboarding, nos hemos topado con algunos competidores que es como, no, yo te hago el onboarding y te doy la plataforma, no, nosotros somos un SaaS puro en ese sentido que tú te encuentras una cuenta para ti y tú haces la configuración tú y para eso el producto es fundamental, entonces el onboarding para nosotros es una parte, bueno, hemos invertido y seguimos invirtiendo y seguiremos invirtiendo muchísimo, que sea pues intuitivo, que te lleve, que te guíe y con todas las complejidades que lleva porque es toda la parte de configuración y la parte de ingesta de datos, pero si haces un buen onboarding y si llegas al valor lo antes posible, las posibilidades de renovación incrementan, pero muchísimo, de hecho creo que si no haces eso bien es al revés, las probabilidades de que no renueven son altísimas. Total, total, aparte de luego que no sé si por el timing que lleváis ya lo habéis podido ver, pero una cosa sí que pasa con estas SaaS que ingieren datos que al final el cliente tiene que hacer un poco de esfuerzo porque se lo adapta en tal, lo bueno que tiene es que la barrera de salida es compleja y dice oye, si las cosas funcionan no me planteo volver a pasar por todo el tiempo que le he dedicado a meter todas mis fuentes de datos, a configurar mis informes y demás si no es totalmente imprescindible, por lo tanto entiendo que es una previsión de la extrema de cliente, de renovación es bastante potente. Sí, totalmente, o sea, las barreras de salida son altas en nuestro caso por precisamente toda esa parte de personalización una, configuración, otra también y otra la parte de datos. Entonces, sí, justo requiere un esfuerzo y aparte tienes tus datos organizados en un repositorio que cuesta, o sea, cuesta tomar esa decisión. Aparte que renovar SaaS, o sea, cambiar de SaaS algo muy, algo gordo te tiene que haber pasado más en un SaaS de datos. Entonces, por esa parte eso nos beneficia las barreras de salida. Y luego también es un producto que se extiende muy fácil por dentro de la organización. Entonces, también creamos como un ecosistema. Esto también el hecho de que lo hayamos hecho internacionalizable desde el día uno, desde el punto de vista de geografías, pues desde que varios idiomas, independiente de geografía, sector, hace que se expanda por la organización. Y luego también en el que tengan, por ejemplo, que recopilar datos de distintos departamentos, de distintas partes de la organización. Entonces, hace que toquen muchos departamentos, no se restringe solo a uno y entonces esto crea como un efecto también que aumenta las barreras de salida, un efecto de red dentro de la organización. Entonces, entre unas y otras, pues sí, la verdad es que estamos bastante bien posicionados en las empresas y algo que nos gusta mucho decir es que tenemos un sharen bajísimo. Algo bueno estaremos haciendo que las empresas se quedan con nosotros y además crecen con nosotros. O sea, que esto es una parte muy positiva. Mola. Cambiando un poco de tema, también quería preguntarte por cómo habéis financiado esto, ¿no? Creo que habéis levantado ya cuatro millones. Al final es un negocio que lo has contado con mucha tecnología en muchos lados. Tienes que hacer muchos desarrollos para adaptar para todos esos conectores, todas esas tal. ¿Cómo has financiado esto? ¿Hay parte de financiación pública, todo privada? Cuando hablas con inversores, ¿cómo ven este segmento? Pues, a ver, nosotros como desde el primer día sabíamos que queríamos correr. Quizá es porque nosotros somos muy ambiciosos desde el buen punto de vista de la palabra, pero queríamos empezar fuerte desde el día uno. Y además porque sabíamos que había una Océana Azul y delante de nosotros y sabíamos que competidores vendrían. Entonces, ¿cómo vamos a por ello? Y fuimos a buscar financiación día uno. Entonces, lo primero que fuimos es a fondos, digamos, amigos. De hecho, hablamos directamente con Olyron, que es nuestro primer inversor. También porque mi socio fue CMO de Ticketbeast. Bueno, Ticketbeast fue la empresa que fundaron John Uriarte y Ander Michelena. Fue uno de los primeros éxitos en España. Gorditos. Gorditos, sí. Lo vendieron a eBay. Entonces, él era CMO, había trabajado con ellos, había participado también en la analización, la parte toda de ventas, de la venta también, el proceso de la venta. Entonces, como que les conocíamos también a Ander de todo el ecosistema de emprendimiento en Madrid, en España. y les planteamos la idea. Ellos estaban buscando un proyecto también de impacto y dijeron, oye, pues vamos desde el principio, pero salimos al mercado rápido. Entonces, ahí tuvimos una primera ronda pequeñita que fue una mini-sí inicial que nos permitió empezar a operar. También empezamos desde el día uno en tres países, a vender desde el día uno con equipo, no tan grande como tenemos ahora, pero con un equipo. Entonces, eso nos permitió empezar. Demostramos valor muy rápido, nos costó, fueron unos meses intensos, digamos que la familia nos vio poco y entonces al ver que ya había atracción, había primeros clientes, pues ya fuimos a otros fondos. Ahí es donde tuvimos nuestra primera ronda llamada SID, que fue de un millón uno con tres. Entraron los primeros fondos, entró Sabadell, entró Draper, JME también. Y después hemos tenido una segunda ronda ahora de cuatro millones donde ya más estaba centrado pues en un producto más asentado, número de clientes, ya métricas. Algo que a nosotros nos cuesta un poco y eso lo hago como autocrítica, es estamos muy centrados quizá por nuestro sesgo de mostrar valor, clientes, crecimiento, nos cuesta un poco pasar a la parte de, digamos, a veces le llamamos humo, pero es como la parte de todo el potencial que tiene esta industria, que es una industria gigantesca y que no deja de crecer. Esa parte nos centramos mucho en métricas que no están mal, pero quizá nos ha faltado nos ha faltado esto en todo nuestro recorrido en estos cuatro años. Pero bueno, en esa parte de financiación, pues la verdad es que con fondos, fondos VCs, España, por ahora, y sí que contamos con financiación pública, pero vamos, básicamente, en ISAS. Vale. ¿Y España por qué lo teníais a mano, porque teníais esos contactos o porque a nivel estratégico habéis dicho llegamos hasta aquí con España, llegados a este punto nos iremos a fondos internacionales y cómo ver la visión a futuro de necesidades. A ver, lo hemos hecho España quizá por pensar en facilidad desde el punto de vista porque nosotros todas las rondas que hemos hecho, como hemos dicho, eso puede ser una ventaja o una desventaja, pero nosotros estamos muy centrados en la parte financiera, digamos, de crecer sanamente, si lo podemos decir. Entonces, nosotros incluso tenemos planes de break even, o sea, es como que y estamos siempre cerca y no llegamos porque buscamos financiación para crecer. Entonces, nos vimos en un momento que teníamos oportunidades enormes de abrir países nuevos, habíamos demostrado que sabíamos cómo hacerlo, teníamos incluso primeros leads allí, lo que necesitábamos es financiación para hacer eso. Entonces, era una financiación muy concreta para crecer para unas cosas muy específicas y lo necesitamos ya también porque, pero no era por cuestiones económicas, lo cual también te da un cierto poder de negociación, pero es por cuestiones de aprovechar una oportunidad. Entonces, como queríamos hacer eso, pues dijimos España nos pilla a la mano, cosa que luego es verdad que bueno, sí y no. la experiencia ha sido con algunos fondos y con otros no, hablando con fondos españoles. Pero sí que es verdad que por nuestro carácter internacional y por los planes que tenemos también de seguir creciendo, en Latam estamos ya fuertes en algunos países, pero el siguiente paso es Estados Unidos, siguientes rondas seguramente sea con inversores internacionales. Tiene todo sentido. Una cosa que has dicho así como muy rápidamente y fácilmente es que os habéis puesto a vender desde el día uno en varios países, además antes por lo que has dicho, prácticamente sin tener producto, nada más empezar y ya empezaste a vender muy rápido. ¿Cómo se vende un producto cuando todavía no os podéis desarrollar el producto y por otro lado ¿cuál es vuestro go to market cuando vais a los países? A ver, pues vender producto sin producto es un poco, nosotros le llamamos, pero yo le llamo así para que me entiendan internamente, le llamamos mago de hoz. Entonces hemos vendido con mocks, si me apuras, con figmas y con ideas. Entonces nos ha costado sudor, sobre todo, bueno, al principio la venta la hacíamos los cofundadores, hay que decir, o sea, he hecho ventas yo, mi socio, decir, que a él se le era mejor que a mí. Yo vendo, pero no es lo mío. Pero hemos hecho ventas nosotros con mocks, y mucho de, bueno, y te escucho, entonces también es difícil en B2B cuando consigues un cliente, a veces los mercados te piden un cliente, un flagship client, que se llama, es que ya trabajo con, a veces al principio era incluso un poco desesperante cuando ibas a determinar las empresas, pero con quién trabajas en España, pero trabajas con esto, trabajas con, o quién de mi sector. Al principio es un poco pico y pala, pero así vendimos, o sea, con mocks, validando y construyendo rápido. Algo que hemos hecho también muy bien es que somos rápidos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Desde que he valido hasta que tengo el producto, ha pasado poco. Y eso lo hemos conseguido siendo muy lean, que parece como un tópico, topicazo, pero es verdad, y muy construyendo a tiro hecho. No hemos construido nada, o pocas cosas, que hayamos dicho, esto lo tiramos. Entonces, todo ha sido muy enfocado en ir aportando valor. Entonces, es como, salgo con algo que me da vergüenza, lo medio valido, entre que vendo y valido, les encanta la idea, también mucho target, ¿a dónde voy a vender? No voy a vender a grandes, que me matan, no voy a vender a pequeñas, entonces entre target, voy con algo que me da vergüenza, les escucho y después construyo rápido, pues eso nos ha hecho ir creciendo mucho. Y luego, en cuanto al target, esas son empresas que sabíamos que, también hemos visto empresas que sabíamos que tenían la necesidad ya. Hemos ido al principio a muchas empresas que lo habían sufrido y que, por ejemplo, uy, ha publicado un reporte cómo ha hecho esto, o está comunicando estos datos, cómo ha llegado ahí. Entonces, es mucho trabajo también de analizar de cuál es mi cliente ideal. Al principio sobre todo, sí. Qué guay. ¿Y ahora os llegan ya por referencias o hacéis mucho trabajo de marketing, de generación de contenidos para que os lleguen? O sea, ¿cómo llegáis a nuevos clientes y mercados? Pues, a ver, y de hecho hemos seguido un camino, bueno, que creo que es el camino típico de B2B, al principio era todo outbound puro. De hecho, era todo contactos comerciales, LinkedIn y, digamos, fuerza bruta. Ahora hemos ido mucho a inbound. De hecho, es gracioso porque mi socio viene de inbound, viene de online marketing. Entonces, dice, es lo que sé hacer, pero ahora mismo no estamos ahí. Pero ahora el gran porcentaje de clientes que nos vienen es inbound y sobre todo mucho contenido, eventos, publicaciones, contenidos de donde más tenemos porque es una industria donde además hay mucho desconocimiento. Entonces, eso juega en nuestra contra en algunos sentidos sobre todo porque cuando llegan clientes inmaduros dicen, esto lo necesito pero no sé ni por dónde empezar. Es como, wow, y te quiero guiar por producto. No quiero hacer de esto una consultoría que te... No, entonces, eso es otro gran reto de producto. Pero bueno, contenido es lo que más y nos funciona súper bien también referencias, como dices, el crecimiento de unos a otros. También los movimientos dentro de, bueno, este se ya trabajará. Conozco... Es una industria donde además como va creciendo la sostenibilidad poco a poco pues digamos que se van conociendo entre ellos y dando buenas referencias y eso también nos hace crecer mucho. De hecho, las referencias malas es como que horrible y las referencias buenas van más despacio pero ayudan muchísimo, mucho y también en los procesos, en los propios procesos de ventas. O sea, el tener buen feedback de clientes y buenas experiencias y también clientes que dicen he llegado a este valor que hablábamos antes, he conseguido esto gracias a Planet hace muchísimo. Total. Mola mucho una cosa que ha pasado en B2B por lo que has dicho, de personas que se mueven, es un servicio o un cliente más o menos para ti pequeño pero luego resulta que esa persona se cambia de compañía y de repente entra a trabajar en un sitio súper grande, ¿no? Yo siempre digo hay que darle un buen servicio a todos porque nunca sabes a dónde se va a ir cada uno y a dónde te puede llevar y la oportunidad que puede traer. Totalmente y hemos visto, bueno, esto otra cosa obvia pero que hasta que creo que hasta que no te peleas con ello no lo ves la importancia de saber decir que no. Entonces, muchas veces dices ¿cómo no le voy a decir que no a este cliente? No, es que no es lo que hago, no es mi foco y después el servicio que le voy a dar no es malo. Entonces, es mejor dar una buena experiencia, ir creciendo en ese sentido que hacer cosas que no abarcas, que no haces, que es lo que no eres. Pero claro, ahí entran las peleas de ¿cómo voy a decir que no a esto? El saber decir que no para nosotros es súper, ha sido súper importante y cada vez lo es más. Qué buen aprendizaje. ¿Te ves volviendo a emprender fuera ahora que ya estás emprendiendo desde España? Bueno, con Aplanet, si me apuras, nos queda mucho camino por recorrer fuera. Entonces, nosotros empezamos por Europa que todo el impulso de la regulación es lo que más mueve a las empresas. Entonces, como ve Europa y además es un océano azul. En SAS hay muy poquita competencia en SAS. Competimos, en lo que es Europa, competimos muchísimo todavía contra papel, me lo hago yo. Es un gran océano azul. Estamos en LATAM, que fue un poco circunstancial. Conocíamos a una persona en LATAM y dijimos, pues abrimos ahí. Empezamos en Brasil, México. México lo cerramos pronto porque como no encontrábamos primeros clientes, lo cerramos y hemos vuelto. También buen aprendizaje. Si ves que no, cierra y ya volverás. Y ahora estamos un poco sueltos. País Chile, pero así, estrategia de abrir, tenemos únicamente en Brasil y México. Todo LATAM entero. Y estamos en UK como un poco prueba de fuego, que además lo hemos visto que es prueba de fuego de verdad. un país súper evolucionado en SaaS para dar el salto a US. Entonces, ese es un gran salto. Si me apuras, casi va a ser un emprendimiento fuera. Entonces, hay tanto camino que queda por recorrer con E-Planet que es como que para mí es un emprendimiento fuera, si me apuras. Sí o sí, ¿no? Sí, sí. Sí o sí. Sí, además es que no vemos barreras ninguna. Eso es algo que nos caracteriza desde el principio. Desde el principio somos internacionales, desde el punto de vista de equipo, de cómo trabajamos, de producto en sí. ¿Abrimos mercado? Abrimos. Es como que no nos da miedo. Quizá por experiencias vitales pasadas o experiencias profesionales pasadas, es como que internacionalizar no es un cheque, es como que, bueno, somos internacionales. Entonces, ahí veo tanto y además como una oportunidad buenísima. lo vemos con ilusión. Así que ese es el emprendemos cada día con E-Planet. Y llegaréis así, ya habéis llegado muy lejos y llegaréis todavía más. Para ir cerrando ya, te voy a hacer las tres preguntas que hacemos más o menos siempre. La primera es, ¿cones alguna startup o proyecto que te mole particularmente? A lo mejor no tan conocido, lo llamamos startups antes de Raider, que todavía no tan conocidas, pero que a ti te mole. Pues a ver, me gustan muchas. El caso es que, claro, esta pregunta, veo startups todos los días, entonces, te podría dar nombres mil. Por ejemplo, en Google Campus, bueno, que las Google por startups, pues tengo mucha relación con ellos, entonces, por ejemplo, hay proyectos como Wealth, que ganó ahora el South Summit. Entonces, es un emprendimiento muy bonito porque además siguieron un camino parecido, un pivotar, dónde vamos, qué es lo que, dónde aportamos más valor y es un proyecto desde el punto de vista de finanzas que me atrae mucho. Luego también tengo compañeros que les tengo mucho cariño que trabajaron conmigo en startups anteriores o en Amazon que tienen sus propios proyectos. Kobe, por ejemplo, que ahora es súper grande y trabajaba también con Borja y no sé, es como que mucho cariño porque los has visto nacer y has trabajado con ellos y has visto cómo iban mascando su idea y dices, oye, lo que se ha convertido. Entonces, esos que les ves desde el principio a nacer para mí son muy chulos. Pero bueno, millones, estamos todo el día investigando cosas, leyendo cosas porque ves, millones de proyectos y todo, son muy interesantes. Bueno, buenas dos referencias nos has dado. Vamos a que soy de Kobe y van también otro proyectazo enorme que ya tienen un tamaño muy majo. ¿Quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? ¿De quién aprendes? A ver, pues yo digo mucho que yo todo el rato estoy leyendo, escuchando, viendo cosas, os escucho mucho a vosotras el podcast, pero entonces aprendizajes es diario. yo aprendo desde por la mañana hasta por la noche y creo que esto lo tenemos inculcado en el equipo. Es como todo lo que puedas leer, aprender, es como un posito que vas dejando también para, además, aunque creas que no, se te va quedando para el día de mañana. Pero lo que es referente, referente, yo los tengo casi en el día a día con los que trabajo más. por ejemplo, John Uriarte, Ander, Michelina, para mí es, además tenemos con ellos una relación muy estrecha, más que de fondo, es como, llámame cuando necesites algo, cualquier duda que tengas, pregúntame, y además ellos se han pegado, pero literal, con distintas fases, con todas, desde empresa pequeña, empresa que ha ido creciendo, empresa que ha vendido, trabajar en empresas grandes, ahora con el fondo, proyectos, otros proyectos paralelos, entonces como que cualquier cosa que pregunte es como, ah, pero lo he vivido en mis propias carnes, entonces para mí eso, eso es fundamental, y para mí eso es un gran referente, luego también conservo grandes referentes de todas mis etapas, de mi etapa en la India, grandes referentes de producto, fundadores de Make My Trip, Deep Kalra, o sea, es como toda su trayectoria, por ejemplo, de mi paso de OnTrack con Íñigo, que ahora también es inversor nuestro, entonces es como de todas las etapas, vas como cogiendo referentes en los que te sientes un poco identificada, y luego referentes de otros tipos, también referentes personales, desde por ejemplo, emprendedores, eso que ves como emprenden contigo, como hacen su trabajo el día a día, o sea, hay mil, el problema es que no puedo elegir uno, porque todo, o sea, aprendes de cualquier persona, cualquier experiencia, creo que es un buen motivo para aprender y para llevarte cosas propias para ti. Total, has dicho unos cuentos muy relevantes, a ver si también si los traemos por aquí hay que cuento su historia, y ya para acabar, ¿cómo has ido teniendo tú que crecer a nivel personal para irte enfrentando a los retos que te supone el crecimiento de ePlanet y los emprendimientos que has tenido? Pues bueno, la verdad es que muchísimos, o sea, yo creo que de lo que más me llevo de ePlanet es el crecimiento personal, y además cada día es como guau, como una experiencia. A mí particularmente lo que más me ha costado es saber cómo frenar un poco, porque es como un poder y una debilidad, pero es como, tengo muchas ganas de hacer cosas y hacerlas ya, entonces ideas, cosas que se pueden hacer, cosas, y rápido, rápido, entonces por una parte tiene una ventaja positiva que es lo que nos ha hecho ir tan rápido también y es ir creciendo también como a pasos agigantados y siempre un paso por delante, pero por otra parte a mí personalmente es como que guau, me crea tal cantidad de estrés interior que digo, dios mío, esto hay que saber gestionarlo y cómo canalizo esto. Entonces también saber que hay que cuidar la parte personal y que en el fondo emprender es una carrera de fondo y que tan importante como esa parte, esa ambición profesional es saber cuidarte a ti mentalmente, físicamente, entonces eso al principio me costaba mucho, es como, ya, pero estoy desaprovechando esto, no estoy haciendo esto, pero saber cuidarte es garantizar esta carrera de fondo y eso me ha costado mucho. Y luego por la otra parte saber evolucionar el rol, saber que no es lo mismo un emprendedor al principio que un emprendedor cuando ya tiene equipo, cuando de repente gestiones equipos muy heterogéneos, equipos en varios países, con varias características, entonces para mí la gestión de personas es lo más difícil desde varios puntos de vista, desde cómo ayudan a estas personas a crecer, que para mí es súper importante, hasta cómo creo una cultura de empresa, cómo gestiono las comunicaciones, la parte de contratación, crear equipo, para mí es un reto porque creo que es una profesión en sí y además que va en paralelo a veces de lo que es negocio-producto, es como un equipo, crear un equipo. Total. Sí. Muy de acuerdo, ese es el gran reto, ¿no?, de crecer con las personas que luego más es lo mejor y también lo peor en el sentido que luego, por lo general, pues las grandes a veces problemas vienen, ¿no?, de esa gestión de personas, de problemas, porque las personas somos personas, eso es lo que tiene. Sí, sí, totalmente, yo creo que ha sido de lo peor y de lo mejor, de lo peor porque digo, guau, es un reto grande y te lleva a aprender todos los días y a gestionar situaciones nuevas y dices, guau, esto que me llevo aprendido para la siguiente, pero sí, es difícil esta parte de creación de equipo, pero también da muchísimas satisfacciones y te encuentras con profesionales buenísimos y ves cuando las personas crecen y cuando las personas tienen ambición de innovar, de seguir creciendo contigo y eso luego te da muchas satisfacciones. Total, total. Johanna, muchas gracias por este ratito, por compartir tanto, bueno, enhorabuena por todo lo que habéis logrado ya y por todo lo que está por llegar, porque con lo que nos has dicho vais a conquistar el mundo, ¿no? Y vais a hacer el mundo un sitio mucho más guay. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Corti, gracias. Y a los que nos estáis escuchando, ya sabéis, podéis ir a Aplanet si tenéis cualquier tipo de necesidad pues con toda la gestión de vuestros datos, de sostenibilidad, de gobernanza y demás y a los que no, pues la próxima semana nos escuchamos con otra historia. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!